Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya sabéis todas las semanas os traigo las noticias que es aparecerán las nuevas fases de tanto en el pokémon sucede móvil y el pokémon sucede a 3ds como ya sabéis os junto en un mismo vídeo para que lo tengáis todo junto para que si no luego no me digáis dónde está lo del pokémon sucede móvil y el otro aunque lo debo subir el mismo día y eso pues bueno lo hago todo juntito por sobre todo porque mucha gente tiene tanto de la 3ds como el del móvil entonces es mejor tenerlo todo junto y ver esto en el mismo vídeo pero bueno si queréis que lo separe lo separe y como ya sabéis todas las semanas os traigo las nuevas cositas y esta vez en el pokémon sucede de la nintendo 3ds la versión es la 1.2.27 y la de pokémon sucede móvil en la 1.4.2 en ambos casos contaremos con las fases graduales de keldeo la forma abrió donde podremos hacernos con más megaturbos todas las fases número 30 50 100 150 200 250 y 300 esta última con dos megaturbos si superamos los 300 me danos uno y los ganan dos y en la fase especial de siming que ya que llega con una joyita bajo el brazo incluso si ya teníamos a este pokémon es decir si no le pasamos pues nos dan otra joyita vale os puedo decir también que tendremos nuevas fases normales en la nintendo 3ds que ya era ahora que ya algunas semanas anteriores sólo eran en la en el del móvil así que ahora crecerán unas nuevas fases normales en la 3ds que nos incluyen a yukai a chinchar a esquido monferno joel kit agogoat loaded garbantula splout y deoxys estas fases corresponden a los números 251 al 260 para que os sopáis en el pokémon sufre en move ni más ni menos nos traen 60 fases normales nuevas igualando de esta forma por fin a la versión de nintendo 3ds es decir ya tanto en el teléfono móvil como el de la 3ds ya tenemos 260 fases también os puedo decir que se han añadido dos nuevas fases extras de luz rai y malamar y ahí también han en el pokémon sufre en el móvil pues también se han añadido todas las fases estas también que faltaban para igualarlo tanto en el móvil como en la 3ds vale pues bueno es que se han añadido nuevas fases tanto en la 3ds como en el móvil y las fases extras que corresponden a esas cantidades pero luego con el móvil pues han añadido todas las fases hasta 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 ese número luego además en exclusiva sólo para como su flem mobile también se han añadido una tienda especial donde podremos comprar unos objetos especiales a cambio de dos joyas actualmente los objetos disponibles permiten tener vidas ilimitadas durante una hora aumentar la posibilidad de ocasión de oro durante una hora o recuperar las vidas el doble de rápido durante 24 horas es decir no merece tardar media hora pues tardar un cuarto de hora también os puedo decir que para aprovechar esta nueva tienda se han puesto una oferta especial de 118 joyas por sólo 68,94 euros luego ya lo dejo a la elección sea que se quiere gastar el dinero o no se quiere gastar el dinero en comprar en comprarse las joyas pero bueno sea como queráis también os recuerdo que tenemos la fase de regigigas y bueno también las correspondientes de los tres regis bueno regiroc ya no está está registre me parece y regiais y ya sabéis que si no será más fácil si tenemos los tres regis poder capturar al super reto de regigigas y os puedo decir que ya se acabó también la fase de bueno como la como se acabó lo del safari me parece y bueno aparte que es una manera de nuevo pokemon el fione yo no lo puedo conseguir mira que está todo casi todos los días gastándome dos o tres vidas en el safari pero bueno no lo he conseguido aparecer pero bueno he conseguido muchísima experiencia gracias al starmi y muchísimas monedas gracias al starju porque como ya os dije la semana pasada el starju teníamos como la fase de miau que nos daban las cositas de monedas y la de starmi pues me ha subido bastante el nivel a los pokemon que tenía y no se sabe nada más de la semana que viene esto lo que hay esta semana bueno se sabe que las fases de keldo y de sammin durarán dos semanas así que las tendremos esta semana y la siguiente tendremos todavía a keldo y a sammin y aparte que tenemos esta semana a regigas y sus correspondientes regis y no se sabe nada más así que espero que os haya gustado sobre todo que han tenido nuevas fases normales que es lo que todo nos interesaba y nada más sé que se me ha quedado un poco más corta de lo normal pero es que no hay más noticias de la semana que viene así que la semana que viene no os puedo informar de lo que hay porque es que no lo nos ha desvelado todavía así que nada más espero que podáis conseguir todos estos nuevos pokemon tanto de las fases normales como las especiales y que sigáis disfrutando este pedazo de juego que está bastante bien así que nada más espero que os haya gustado ya sabía que tenéis que hacer así que gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego hasta luego